La presencia de Mariana Carrizo, bienvenida, encanto, bienvenida. Por favor, mil disculpas Marianita. Por favor, un enfermero o una enfermera se solicita en carácter de urgencia en la carpa de los artistas y son tan amables enfermeras o enfermeros que tengan la gentileza de acercarse hasta la carpa donde están los artistas. Muchas gracias. Fabricio, tu papá te espera a un costado del escenario. Reiteramos el pedido, enfermero o enfermera o al personal sanitario que hoy nos acompaña se los solicita con urgencia en la carpa donde están los artistas. Y esta es la emoción de la fiesta nacional de la Pachamama. Esta es la emoción y el sentimiento de un 2018 que quedará marcado por el recuerdo con el carnaval de la tarde, con la alegría de haber elegido una nueva Pachamama y con la satisfacción enorme de tener en el escenario a la voz de la copla de los Valles Calchaquíes, Marianita Carrizo. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Ya está el enfermero o no? ¿Ya? Yo soy esa coplera La de la larga fama La que encarrila a los hombres con tan solo una mirada Media luna, luna entera Florcita de cortadera En Salta yo soy casada Y en Tucumán soy soltera Amarillos son los gustos Morados son los placeres Qué ingratos son los hombres Qué contante las mujeres Vamos comiendo las brevas hasta que los higos maduren Démonos maña con los solteros hasta que los casados enviúen La mujer que quiere a dos No es tonta No es tonta Sino advertida Si una vela se le apaga La otra le queda encendida Todos me dicen casa Tú y yo no me quiero casar Solterita buena vida Dueña de mi voluntad Soy de Salta Y hago falta Y hago falta Cuando quiero soy soltera Cuando quiero soy casada Cuando se me da la gana Digo que soy divorciada Tal vez cante Y mejor cante Mejor cante Si el cigallo se te apaga No lo vuelvas a encender Si un hombre te ha pegado No lo vuelvas a querer Que viva la mujer Que viva la Pachamama Que viva los hombres Los hombres lindos Los hombres feministas Hay muchos El amor es como un dulce Cucharita Y de nogal Revolverme noche y día Que no me quiero quemar Su decir Tienen las coplas El mate Tiene bombilla Tu corazón Con el mío Y tus cumano Se están haciendo cosquillas Tal vez cante Y mejor cante Mejor cante Mejor cante Sin tu voz Quita afuera un duranito verde, toda la vida anduviera, ay muerde que muerde. Tal vez cante y mejor cante, mejor cante. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble, no se pudiera escribir lo falso que son los hombres. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Soy de Salta y hago falta. ¿Hay sueras en Tucumán? Ustedes hablan muy graciosos, los tucumanos. ¿Cómo no hablan bien como nosotros los tucumanos? ¿Sabes? No sé por qué motivo... Es una braguita esto. No sé por qué motivo siempre usé... Me gustó mucho el que no de los tucumanos. Es muy lindo. Es como un punto suspensivo, una expresión muy... con una significación amplia. Por ejemplo, en mi pago, cuando nos hacen una pregunta incómoda y no queremos responderla, decimos... ¿Cómo será eso, no? Y nada más. El que no de ustedes también es algo así. Entonces, a mi hijo siempre lo usé, lo tomé prestadito. Y es una emoción muy grande estar cantando en esta fiesta, que cada año crece más. Y realmente es muy bonito venir a cantar aquí. Muchísimas gracias a todo lo que hicieron posible para que ellos estén presentes desde esta mañana compartiendo la ceremonia de la Pachamama con todos los copleros y las copleras. Bueno, es toda esta gran fiesta. Un honor, un privilegio, como lo dije. Y bueno, ojalá que se repita mucho más, que nuestra Pachamama nos guíe siempre por un camino lleno de flores, que nos ayude a pasar las cuestas difíciles, como en este caso los hermanos de Chaco Salteño, que están sufriendo la inundación. Y bueno, tanta otra gente que está sufriendo un montón de injusticias en el largo y en el ancho de nuestro país. Voy a llamar al escenario a mi compañero músico. El guitarrista es de Los Pagos de Metam. Miguel Rivainera, le pido un aplauso para él. Tienen en el bombo el Cristian López Salteño. Los dos son salteños, los tres somos salteños. Vamos a cantar a una zambita, tucumanita, muy bonita, de Don Atahualpa Yupanqui. Que si ustedes la quieren cantar, bailar o lo que fuere, pueden hacerlo, ayudarme a mí, acompañarme. Para mí va a ser una gran emoción, la viajerita. Que si ustedes la quieren cantar, bailar o lo que fuere, pueden hacerlo. Que si ustedes la quieren cantar, bailar o lo que fuere, pueden hacerlo. Por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Cientas de arena, barco florido, y un corazón que pena por un olvido palomita. Y un corazón que pena por un olvido palomita. ¡Ay, viajerita! Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita. Trayendo de los cerros frescor y aroma palomita. ¡Segundita, los bajas, maicheños! Yo soy de arriba, soy de cochuna, ranchita, monte y río. Soles y luna, palomita. Soles y luna, palomita. Ranchita, monte y río. Soles y luna, palomita. Hasta el Pachiri, voy los domingos. Y por la noche al cerro, vuelvo solito palomita. Y por la noche al cerro, vuelvo solito palomita. ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Eso, mi Tucumán, querido! Una zambita ahí nomás de Don Falú y Dávalos. Una zamba que celebra la reunión, esta reunión de amigos, de la música, de la vida, de la tierra. Samba de la Candelaria para todos ustedes. ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. En lo de polchos mayores, celestomayoridad, se nos fue alegrando el vino, cantando la zamba, la candelaria. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Ay, viajerita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! Sacando a flor de la tierra, canciones de amigos que no volverán. ¡Ay, viajerita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! ¡Ay, viajerita, el alba soma, trayendo de los cerros frescor y aroma palomita! Y ha de alegrar el camino También esta noche anda Candelaria Donen a las suegras de Tucumán Que se vayan preparando Vayan preparándolas Vayan macerándolas Tuve un par de suegras en mi vida Solo pude hacer Creo que son 5 o 6 coplas Cada una Describe a cada una de las suegras que tuve Por suerte Bueno, o sea Fueron esas nada más las coplas que salieron Porque tuve un par de más de suegras La Pachamama Me dio muchas suegras Y las que me darán Para quien... Para quien... No me dio una suegra tucumana todavía No sé ¿Cómo será? Deben ser bravas la suegra tucumana Bueno, esta es una copla para la suegra Que quienes tengan una suegra como las que yo tuve Pueden, pueden corear conmigo Pueden desahogarse Es una terapia muy buena las coplas de la suegra Es mucho mejor que hacer yoga Por querer pasó la vida Queriendo morir quisiera Quiero y no puedo querer a la santa de mi suegra No hay quien quiera a la santa de mi suegra tucumana todavía No hay quien quiera esa vieja fiera Esa vieja fiera Esa es la parte... Se llama mote en la copla O la tonada de encima de uno Pero viene a ser como un estribillo Y cuando ustedes la cantan con toda la fuerza La furia o la emoción Viene a convertirse en un mantra Y van a salvar su alma Así que canten Como puedan o como quieran Mi suegra está muy contenta Porque le friego los platos Y no sabe la pobrecita Que se lo lamen los gastos Pobrecita La lechuza Tan parecida Mi suegra Con los ojos Bien salido Y el pellejo Que le cuelga No hay quien quiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Suena lindo el coro, eh Me pueden acompañar a Cosquín O a donde quieran Al mercado Llevé a mi suegra Pa' cambiarla con verdura Y lo único Que me dieron Fue un poquito De basura No hay quien quiera Esa vieja fiera 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 Cuando se muera Mi suegra Le han de enterrar Boca abajo Por si acaso Esa vieja fiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Cada vez que te veo Casar Me quiero Me acuerdo de tu madre Y te olvido luego Pronto se van a rezar A las coplas de la suegra A la iglesia Vamos a hacer un convenio Vamos a verba A los padres nuestros Por cobros de suegro De Bocanjia Ya me voy Ya me retiro De su presencia Me alejo Siquiera para recuerdo Mi corazón Se los dejo No hay quien quiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Esa vieja fiera Muchísimas gracias Salud Que viva el carnaval Que lo vivan al carnaval Y que esta Pachamama Nos vuelva a encontrar En muchos caminos más De la mejor manera Muchas gracias Que bonita Bueno Nos vamos a despedir Con Saben que yo Le voy a Voy a contarle Dos secretos Pero que quede aquí No más Silencio Que ese secreto Bueno Uno Es que voy a Estoy grabando Mi cuarto disco Y en uno de los En uno de los temas Tengo como Invitados A No La suegra No La suegra La tengo en la caja Este cuarito es de suegra La cirugía De una de las suegras Me lo donó Y yo lo aproveché Bueno Le decía Uno de los De los temas Que voy a incluir En mi disco nuevo Es Un puñado De coplas Con el canto De los hoy hoy Con copleras De acá De la maestra del valle Así que Va a ser un honor Para mí Andar por el mundo Con este pedacito De la tierra Y con estas abuelas Que nos marcan Un camino Muy claro En la vida Luego Quiero También contarles Que hace mucho tiempo Que no iba a cantar A la ciudad de Tucumán Y Uno anda cantando Por diferentes lugares Y siempre los hombres Se quejan De que yo Hablo mal de ellos O que les pego No sé Todas las cosas Que se quejan los hombres Que normalmente se quejan Y conmigo se quejan peor Entonces Resulta que Yo digo Bueno Los tucumanos No sé cómo me irán a tratar Y iba Por esas circunstancias De la vida Iba a cantar Muy poco En Tucumán Pero Me ocurrió De que Las veces Que iba a cantar En los teatros Uno ve Si hay más mujeres O más hombres Y me pasó Que fue En el único lugar De todo el país Que el público Era la mayoría Hombres Así que Me sorprendió Gratamente Es el sueño De la coplera Yo quiero reunir Un estadio Con todos hombres Pero no están yendo Así que Los invito Prometo ser bonita Bueno Un aplauso Un aplauso Para los hombres Tucumanos El vino Se llama vino Yo me llamo Tomaré Si el vinito Se me acaba Yo también Me acabaré El tinto Para las pastas El blanco Para el pescado Quisiera saber Qué vino Tucumano Me tomo Con tu bocado Nos despedimos Con una canción Bien nuestra Un ritmo De la parte andina Un calullo Del maestro Chacho Chelique Doña Ubenza Esta canción Que me ha llevado Por diferentes lugares A nuestra cultura Del mundo Mi corazón Aquí se los dejo Y me voy cantando Hacia otro rumbo Muchísimas gracias Y hasta que volvamos A encontrarnos Gracias Ando llorando Pa' adentro Aunque me ría Pa' fuera Así tengo yo Que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja A los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro Mi caja Y la empiezo Abajo Y la cerveza Te pedirá Allá en el monte De caridad No tiene tiempo Ya no da más Reza Que reza Porque Que se va Que se va No hay sonoro De pereza Piedra por piedra El viento Va Borrando huellas A mi dolor Silencio puro Es mi corazón Silencio puro Es mi corazón Que se va Que se va Que se va Y la hermana En el infierno y con todas mis ovejitas, no sé si habrá otro mundo donde las almas subirán. Yo vivo sobre la tierra, vaginando todo el día. Mi raza esa que pedirá, allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedrega, piedra por piel del viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. 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 Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón puro. en la raíz y en la esencia de la copla. Por eso, tu copla son como palomas que se las lleva el viento para que las cante quien quiera cantarlas. El aplauso, el reconocimiento a Mariana Carrizo. Bueno, un beso grande para todos. Muchísimas gracias. Es un honor, una alegría, una gran emoción, de verdad. Este abrazo, este mismo también, enorme. Muy especial mi abrazo y mi palabra de fuerza y de actitud para las mujeres. Las mujeres, chicas, tenemos que ponernos de pie y tomar nuestra libertad para caminar la vida. Claro que sí. Así hay que hacerlo. Cada día, cada día. Voy a cantar, no sé qué voy a cantar, entra el carna. ¿Vidala para mi sombra? La copla, el pata y lana. Bueno, hay muchos artistas, muchos artistas, de verdad. Y está todo, bueno, el tiempo es muy cortito para toda la cantidad de artistas y no quiero ser tan irrespetuosa. Muchísimas gracias. El pata y lana, bueno, en Tucumán deben abundar los pata y lana. El pata y lana es un ser solidario que va a acompañarnos a nosotras cuando nos dejan demasiado tiempo solas, demasiado tiempo cuando están nuestras parejas, demasiado tiempo a las fiestas, a las pachamamas. Y bueno, nos vemos a la obligación. El pata y lana dice, la copla, el limón debe ser verde para que teña morado, del amor para que dure y de ser disimulado. Dice, yo soy como un angelito que no sabe hacer diablura, pero centrar por la puerta, salir por la cerradura. Si los pueblos retoñarán como retoña la albahaca, ya los diera a los amaicheños más cornudos que una vaca. Bueno, ahí nomás, un poquito, dos, tres copitas del pata y lana. Es muy largo el tema del pata y lana, hay mucha tela por cortar. Será para otra ocasión. La vida era para mi sombra, es mi despedida, mi abrazo final. Muchísimas gracias Tucumán, a Maicha del Valle, gracias al cacique, a Lalo, muchísimas gracias Lalo por convocarme para estar acá con las copleras. Gracias a las copleras. Que viva Maicha, que viva la Pachamama, que viva el carnaval, que viva las mujeres y los hombres también. Muchísimas gracias. Hasta otro momentito. Gracias. Por eso hay pata y lana de sobra. Que no. Que no. A veces sigo a mi sombra. Pobrecita, ay, si me muero, ¿con quién va a andar? Ay, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. ¡Achacadita y callada! 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 El silencio de Amaicha se convierte ahora en ovación para Mariana Carrizo y el grito de alegría para que se lleve este recuerdo de Amaicha. ¡Achacadita y callada! 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 ¡Achacadita y callada!